Sabemos lo tuyo Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los Hicieron estrago en su cabeza Que ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Hicieron estrago en su cabeza Que ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y te dije, mami Tranquila, ma, no pasa nada Enloqueciste, pero más nada Pedías al grito que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila, ma, no pasa nada Conozco ya tu debilidad Pero, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? ¿Cómo dices que no te acuerdas? Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Pero, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? ¿Cómo dices que no te acuerdas? Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los... Que hicieron estrago en su cabeza Que ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y hicieron estrago en su cabeza Que ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Estoy buscando para ver si lo repetimos Para ver si lo repetimos Para ver si lo repetimos Y te digo, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? ¿Cómo dices que no te acuerdas? Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Te digo, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? ¿Cómo dices que no te acuerdas? Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Yeah, pretty boy Y yo soy Manu Mo, baby Oh, no Que vine DJ y Channel Ganyo Un Lenny Atlantic Music Que yo mi reina Pretty boy ¿Cómo dices que no te acuerdas? Y me va a decir que borró casete Nah